Bueno, Hugo, se dio todo, se dejó el máximo en la cancha y parece que no se quiere dar. Sí, la verdad que, como le vengo diciendo a tus colegas, que la verdad que nosotros venimos dejando todo en la cancha y la verdad que se nos están dando los resultados, porque la verdad que dimos un partido ahí medio trabado y eso, íbamos perdiendo un acero, pero lo dimos vuelta 2 a 1 y no pudimos sostener ese 2 a 1, que es lo más importante para nosotros. ¿Dónde crees que estuvo la clave en no poder llevarse los 3 puntos hoy, que cuando se pusieron 2 a 1 arriba parecía que estaba todo dado para volver a la fiesta con 3 puntos? Creo que a nosotros nos están costando mucho las pelotas paradas, nos están convirtiendo de pelota parada y creo que vamos a tener que trabajar mucho en eso, porque no nos tiene que pasar más. Pero también perdimos mucho en la segunda pelota, que fue lo fundamental de este partido, que los partidos trabados se juegan así y hay que ganar siempre la segunda pelota si querés ganar estos partidos. Bueno, queda una última bala, rezar hoy, prender velas, esperar el milagro y la última bala el fin de semana que viene en Floresta Contarriestra. Sí, la verdad vamos a esperar estos partidos, a ver que se juegan ahora a la tarde y bueno, ojalá que se nos den esos resultados para nosotros hoy el fin de semana o el lunes, creo que el lunes el partido, que vamos a tener que ganar en nuestra casa e irnos contentos para casa y tratar de no descender, que es lo que más queremos nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias.